Bueno, mi nombre es Calo Julio López, estamos en la Plaza Bolívar, donde están concentrados los cuatro poderes políticos, eclesiásticos y jurídicos. Vamos a hablar de historia, pero vamos a comenzar por el derecho y como hicimos por la Catedral Prima de Colombia, y miremos hacia la parte de arriba. La que está arriba, en la cruz, arriba, se llama Santa Isabel de Hungría, que era patrón de Bogotá. El que está mano izquierda bajando el reloj, se llama San Pedro Claver, patrón de los esclavos. La que está en la mitad, se llama Santa Rosa del Medperú, la de este costado, Sor Teresa de Sus, abajo San Pedro y San Pablo, Apóstoles de Esclavos. Donde está la puerta grande de la placa, los números romanos 1814, adentro están los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, el que fundó Bogotá, los de Antón Nariño. Hay dos tumbados cardenales en mármol y en la nave laterales hay unas capillas privadas. Estas ventanas verdes que están acá, ese es un convento de monjas, hermanas clarizas de Cláufura, aún en vigencia. Le sigue la capilla del Saralio, lo invito a que entre aquí y allá, están los mejores cuadros de Arce y Ceballos, que está abierta. El edificio que está acá, Palacio Cardenal de Zola Curia, como toda la cuadra pertenece a la iglesia, atrás está el tribunal superior eclesiástico, que mandan todas las actividades de Colombia y responde al Vaticano, porque está el porte de la iglesia. Este que está aquí en la esquina, se llama el Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado en 1604 por los jesuitos. Ahí estudiaron próceres de la historia, ahí estudió Camilo Torres, Antón Nariño, Ricardo Orte y Santander. Como fue el primer colegio, ahí estudiaron 25 presidentes de Colombia, yo le voy a nombrar cinco presidentes. Mariano Espina Pérez, Misal Pastrana Obrero, Carlos Guerra Restrepo, Gustavo Raspenilla, Alfonso Pesmiquesen y Laureano Gómez, y el resto lo consiguen ustedes después. Después del colegio, le sigue el edificio del nuevo congreso, que es el Senado, atrás, y la Casa Nariño, atrás. Ahora les hablo de esa parte. Este de aquí al frente se llama Congreso Capitolio, donde sesionan la ley, pero a este edificio le dicen el enfermo de piedra o la piedra enferma, porque este edificio tardó 85 años en su construcción debido a las guerras civiles de nuestro país entre liberales y godos. Se acaban las guerras en el año 1848. En esa época estaba el presidente Tomás Cipriano Mosquera, lo inaugura, fue dos veces presidente de la República. La arquitectura, este edificio es griego-romana, las columnas son gónicas. La arquitectura de la catedral hasta allá, entre barroco y italiano. La arquitectura allá al frente, pone a tu habla de frente, es neoclásica francesa. Ese edificio era de un francés. Antiguamente era una galería donde venían las telas de Europa y España cuando venían pequeñas. Se le llamaban edificios los arrugas. El francés fracasa económicamente, necesita dinero y para curar el seguro lo incendia y se larga. El incendio fue en 1905, antes del Bogotazo, del 9 de abril. Ahí se pierde mucho archivo de Bogotá, mucha historia. Hoy en día le dicen Palacio Edificio Olíbano, en memoria de Indalíez Olíbano Aguirre, que fue el primer historiador, alcaldía mayor de Bogotá, donde está actualmente Peñalosa. Este de aquí al frente, el famoso Palacio de Justicia, que ahí fue la toma del M-19, según dice como Pablo Escobar, no sé qué punto. Fue el 6 de noviembre de 1985, estaba el presidente de Blicerio de Tancur, toda la Corte Suprema de Justicia, los jueces sentados, le entran los carrotanques, un cañonazo, el edificio se incendia totalmente destruido, se viene el techo para abajo, quedan solamente las columnas para los magistrados que salen vivos, los que salen en cafetería, los pasan caminando. Y aquí, hasta el Museo XXI, ahí los entran, se los llevan, los torturan y los desaparecen. Hace 30 años el holocausto es Palacio de Justicia. Vamos a retroceder un poquito la historia, vamos a hablarlo del plural de hoy, que cumple esto como fue la independencia del país. La Casa Amarilla, que está en la esquina, por ejemplo, esta casa actualmente es la casa del Instituto de Cultura y Turismo, pero antiguamente se le llamaba Casa a los Comuneros o Cruyos, que es la raza entre españoles e indígenas. Si esta casa era a los Cruyos, ¿qué vendría a ser la Casa de la Esquina? La Casa de la Esquina era a los Españoles, pero a los Españoles eran chapetones, porque tenían botas, entonces hicimos chapetones y cruyos. Subiendo ese museo arriba hay un local que le dicen la Puerta Falsa, es una cigarría, es popular, Puerta Falsa. Es una cigarría, pero es muy popular. Resulta que ese, donde estaba la cigarría actualmente, era, pertenecía a esa casa, o sea, era el solar, de esta casa de los chapetones. El 20 de julio de 1810, era un viernes, esto era una plaza de mercado, estaban criollos, mestizos, mulatos, haciendo mercado aquí, cuando de pronto aparece la disputa por un florero, pero es en la casa de florero. Entre el señor Llorente y Villavicencio, entre un cruyos y un chapetón, se ponen a hablar, y le pide de pretexto, le dice que le preste un florero para atender a un Español, le dice que le preste un florero. El otro le dice que no, porque venía a usurpar las tierras, a imponer culturas y a robarse el oro que no merecía tal recibimiento. Sin embargo, colocan el florero entre la mesa, entre echarle, echarle la mesa, se mueve, el florero rueda acá y se rompe. A como se rompe, empieza la pelea entre la casa. El señor Llorente dice, a mí me respeta la casa, carajo, a pelear a la calle. Coge una escoba, a punto de escoba se lo sacan por el solar, lo que hicimos por la falsa. En el momento que ellos salen de allá y se unen aquí con los croyos, por ese balcón de allá, se asoma un señor que le llamaban el tribuno del pueblo, arremete con un discurso, logra convencer a los croyos para que se subleven contra los chapetones, se logra la sublevación, lo que llamamos hoy en día el grito de la independencia país, logrado en 1810, tras ese suceso. Y bueno, creo que sí. Aquí subiendo este colegio hacia arriba, por esa colegio hacia arriba, hay una iglesia que se llama la iglesia San Ignacio Loyola. Frente a la iglesia hay un jardín, está la estatua de José Rufino Cuervo, desde la Academia de Literatura. Si llegan a la parte de atrás, si es bonito, hay unos balcones, es bonito, van a encontrar dos murales grandes de piedra, ahí están las proclamas de Antonio Lariño, los derechos de hombre escritos en piedra. Le sigue la Casa Manuelita Zay, la Mante de Oliva, la Casa Manuelita, que es un museo. Le sigue el Museo Arte Colonial y le sigue la primera casa de imprenta de Manuel de Socorro Rodríguez, donde se imprimió el primer periódico que se llamó La Vagatela, sabemos muy bien que lo que hacía Antonio Lariño es traducir los derechos de él, entonces los imprime ahí y los de ha escrito numerales de piedra. Un poquito más arriba está el Teatro Colón, entonces frente al Teatro Colón. Antiguamente era el Palacio San Carlos, que actualmente era Cancillería, ahí hay una placa en latín, se le llama La Noche Setembrina, ¿por qué no? La Noche Setembrina, sabemos que como que Santander atenta contra Bolívar, son problemas de romance, Manuelita le advierte, él salta por esa ventana de calzoncillos, Corrón de Manuelita que salva la vida y después se tiene que esconder por allá debajo de un puente por tres días, por allá por la Quinta de Bolívar, se enferma y cuando llega Santa Marta muere. Al frente hay un mural en Valdosín, donde está la Reina Isabel haciendo la entrega a Cristóbal Corrón de las tres embarcaciones de Intanía de Santa María. Después le sigue el Camerín del Carmen y la Luzalte Avendaño. En la esquina de allá arriba está el Centro Cultural de Gabriel San Márquez, Museo Botero, Casa Ramoneda, Biblioteca Alizán Erango y El Chorqueveo. Y para terminar, de la casa del Instituto Cultura y Turismo hacia allá van a encontrar el Museo de la Policía, donde están las armas de Pablo Escobar y la Guadalajara, y está gratis. Le sigue el primer observatorio astronómico que hizo Sabio Prasicoseca. Le sigue el Museo Santa Clara, que es un museo muy bonito, el Instituto Cultura y Turismo. Como eran los padres agustinianos, porque aquí tenemos los jesuitas, y arriba están los salesianos, porque toda la iglesia construyó esto en la época en que los españoles colonizan acá. Ya que la iglesia fue la primera. Entonces, ahí hay un museo que se llama el Museo de Claustos San Agustín. Llegando a la esquina, allá está el Batallón Guardia Presidencial Número 37, ahí está el Museo de Francisco José Carlos. Le da la vuelta, encuentra la Casa de Nariño, el Ministerio de Hacienda. Como vemos, la vuelta hacia allá, para entrar por esta cuadra es acá, entonces, la esquina de allá está la DIAN, el Ministerio de Impuestos Nacionales, está la iglesia de San Agustín, allá están las cenizas de Policarpa Salabarriera, una caudilla mártir de la época de España, como Manuela Ventana y Antonia Santos, revolucionarias a morirnos a mujeres, es que anteriormente, la mujer era más berraca a los indios cobarde. Te voy a decir una cosa, para que Bolívar hubiera podido hacer la libertad aquí en el coro, se le debe gracias a las mestizas, a las mulatas, porque esta mujer fue la primera que se enfrentaron ante los españoles antes que Simón Bolívar. Si esta mujer no hubiera le abierto el camino, le hubiera sido más difícil a Bolívar haber podido entrar aquí en la pantalla, bueno, en las banderas. Después le siguen, hay un monumento y le sigue la frazoleta de Ayacucho, que es un monumento a la batalla de Ayacucho de Simón Bolívar, allá está Policarpa, Santander y Bolívar, hay cuatro leones que son grifos o gárboles. Ese es el Ministerio de Relaciones Presidenciales, donde viene la correspondencia a la Casa de Nariño y la Iglesia de Carmen, que es su arquitectura gótica. Los cambios de guardia son miércoles, viernes y domingo a las 13. Como todos los domingos son gratis los museos, porque todos los domingos son gratis, un domingo se viene para la familia, visitan los museos, almuerzan y asisten a la calle de guardia que es a las 13 para que haya un buen frente. Mi nombre es Calo Julio López para hacer mi mesa. Muchas gracias, muy, muy bien. Yo le voy a pedir un favorcito.